¿Qué es la cuenta de la lechera en la instalación de las sesiones del Consejo Municipal de Santiago de Cali? ¿Qué es la cuenta de la lechera en la instalación de las sesiones del Consejo Municipal de Santiago de Santiago de Santiago de Santiago de Santiago? en sus negocios, además de la ausencia de un catástrofe multipropósito y la poca tributación que, según él, tenemos los caleños. Finalizó su tarta de quejas recordándonos a los caleños el no pago de sus mega obras. También ha contribuido al déficit fiscal que tiene la ciudad. Debo recordarle al alcalde Joribán Ospina que el municipio de Cali terminó en el año 2018 el programa de sanamiento fiscal y financiero suscrito en el año 2001 con los acreedores y a partir de allí se venía cumpliendo con los indicadores de desempeño fiscal conforme a la ley 617 del año 2000 y se incrementó el recaudo propio, cosa que no ocurrió durante la primera administración de los Ospina. De tal manera que el municipio logró reducir, salvo el endeudamiento del señor Amitaz, el tema de la deuda pública a cifras razonables, lo que permitió que Joribán Ospina recibiera al municipio con autonomía financiera y con disposición de mayores recursos para la inversión pública. Además, las calificadoras de riesgo le habían otorgado un triple A por favorable desempeño presupuestal y finanzas fortalecidas. Pero en el fondo el discurso del alcalde tenía un propósito que claramente anunció en su alocución al Honorable Consejo Municipal. Aumentar en el futuro los impuestos y tributaciones de los caleños. Así lo expresó claramente cuando afirmó que debemos esperar en el Consejo Municipal una serie de proyectos de acuerdo de carácter tributario para aliviar las escasas finanzas del ente municipal, entre ellos el ajuste del catastro multipropósito. Igualmente, anunció que compraríamos el lote de Cosmocentro pagando el 80% del predio a 10 años. Es decir, aumentando el endeudamiento más allá de los 650 mil millones de pesos que tramitaron la mayoría de los concejales de Santiago de Cali en la vigencia pasada. Debo decir que no dijo el señor alcalde en su discurso de instalación de las sesiones del Consejo Municipal una sola palabra para explicar el déficit fiscal que tiene que ver con el derroche de recursos de esta administración en la pasada feria virtual y alumbrado navideño. Ni mucho menos habló de los recursos invertidos por cerca de 12 mil millones en el Estadio Pascual Guerrero, al que en su administración pasada invirtió más de 100 mil millones de pesos. Tampoco hay solución a su falta de control y de diseño de una gerencia de Cali que apunte a controlar las interminables pérdidas en agua y acueducto y al desangre de componente de telecomunicaciones que generaron cerca de 120 mil millones de pérdidas por año. No culpó de la crisis financiera al exceso de contrato de prestación de servicios de cual se nutren las actividades políticas de la ciudad, ni mucho menos la corrupción y el detrimento patrimonial por decisiones que han tenido funcionarios en su pasada administración y por la cual han sido llamados a juicio por la Fiscalía General de la Nación. Señor Jorge Iván Ospina, alcalde de Santiago de Cali, le quiero reiterar, tal como lo dice en su momento mediante constancia en el Consejo Municipal, que el presupuesto del actual Plan de Desarrollo presentaba un déficit cercano a los 8 billones de pesos. Recursos que usted siempre ha manifestado dependen de la ayuda solidaria de entidades como las empresas industriales y comerciales por valor de 2.5 billones de pesos, de ayuda del Gobierno Nacional por 1 billón de pesos, de recursos de gestión internacional por 2.5 billones, lo que constituye meras ilusiones y deseos, porque nada de eso es viable en la realidad financiera, según las cuentas de la lechera. De igual manera, usted proyectó el recaudo para financiar su programa, su plan de desarrollo con unos ingresos propios de cerca de 11.5 billones de pesos en el cuatrenio, cosa que no corresponde con la capacidad de tributación actual de los caleños. Así que le anuncio a la ciudadanía caleña que esperamos una gran cantidad de proyectos de impuestos y contribuciones que prepara la administración del alcalde Jorge Iván Ospina para ahorcar más el menguado bolsillo de los contribuyentes en las próximas sesiones del Consejo Municipal. Desde ya, usted, señor Jorge Iván Ospina, puede contar con mi voto negativo, pues no aprobaré ningún proyecto de acuerdo que endeude más a los caleños. Gracias. 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 Gracias.